Saludos veres de nuevo para todos ustedes. Seguimos estando en ese jueves 1 de julio del año 2021. Hemos cambiado la vibración, como ya les informábamos en el otro vídeo. Ahí está el Alcázar del Genil, que es el lugar de donde hemos salido hace poquito. Y nos hemos venido hasta aquí enfrente, justo un paseo que se llama el Paseo del Violón, porque nos han informado dentro que hay una estatua del rey Boadil, el chico, el último rey de la Alhambra, el último rey del reino de Granada. Y realmente nos hemos venido hasta aquí para contemplarla y para saborear un poquito el diseño y, en fin, todo lo que nos expresa. De momento vemos que está flanqueada por dos árboles de Granada, lo cual es absolutamente significativo. Y tiene unas florecitas muy bonitas, violáceas, así alrededor. Y luego las cintas, que son flores de resistencia absoluta, que están rellenando un poquito el espacio del jardín. Y en la figura central, en la figura escultórica, podemos ver dos imágenes. La que está preponderante, más alta, es la del rey Boadil, el chico, sentado en un cubo y con una actitud como de nostalgia. Se ve, está bien trabajada por el artista, por el autor, porque ahí se le ve una cara o una expresión nostálgica por esa pérdida que tuvo que enfrentar al perder la Alhambra y el reino de la Granada. Y aquí está la otra figura, que es una figura de una mujer. Vemos que incluso de pie la mirada de la mujer nunca puede alcanzar ni ser horizontal a la mirada del rey. Por eso existe una jerarquía celestial que muchos seres, incluidos a veces algunos seguidores veres, no entienden. No entienden, porque lo que nos han metido con el comunismo es tan grave que realmente nos ha dejado a muchos muy descolocados. Y poco a poco vamos recuperando la visión real de la vida, del camino. Así que esta mujer, que es una mujer sencilla, quienes han querido expresar, una mujer sencilla, humilde, que le está entregando un ramo, una florecilla de jazmín, que es esa flor que huele tan bien, tiene un olor precioso, esa flor blanquita de cinco pétalos. Pues esa es la florecita que le está entregando esta mujer, que representa, nos dicen, nos dicen, en fin, la información que hemos requerido, pues que representa el reconocimiento de la ciudad de Granada al último rey de la Alhambra. Esta figura, esta estatua, esta composición escultórica, es de reciente instalación. Hemos leído que se puso, se colocó aquí en el año 1997, y que incluso esa ubicación, pues ha supuesto controversia dentro de las gentes de Granada, que tienen diferentes formas de ver la historia. Curiosamente, no hay nada que objetar a que Guadil fue el último rey, y eso es incuestionable y es histórico, es absolutamente histórico, y bueno, de la misma manera que se acepta el legado de la Alhambra y de todos los tesoros que contiene, evidentemente, no aceptar y reconocer al ser que entregó noblemente en este lugar donde estamos, precisamente, esta estatua, lo que también recoge es el lugar aproximado donde se hicieron, se hizo la entrega de las llaves de la Alhambra, al rey Fernando de Aragón, a los reyes católicos. Así que, esta es la imagen que nosotros, fíjense, desconocíamos que existía, realmente, siempre se aprende algo más, para que ven ustedes, siempre podemos aprender algo más, de cualquier sitio, de cualquier lugar, de cualquier tema. Así que, este vídeo sirva para honrar la memoria, en Granada, en la ciudad de la Alhambra, para ser exactos, del rey Boatil, porque ya grabamos un vídeo en el suspiro del Moro, es decir, cuando él ya se aleja de la Alhambra, y cuando vuelve su mirada hacia atrás, pues, llora, llora y suspira por haber perdido lo más bello, sencillamente, como nosotros les explicamos, una y otra vez, lo más bello, el más bello tesoro, el más preciado tesoro, que Dios, Dios ve, Alexandre, creó, en esta tierra. Entonces, es hermoso, el poder, verificar que hay, una estatua que honra la memoria del rey Boatil, y a partir de aquí, pues, se abren otras, otras posibilidades más bonitas, que ya iré compartiendo con ustedes. Así que, nos vamos a despedir, a ver si es posible, con la imagen del rey Boatil, de esa mujer, representando a los granadinos, más que a la ciudad, y con ese árbol de fondo, que ya las granadas le están naciendo, y pedimos a Dios Todopoderoso, que esas granadas que hoy están naciendo en esos árboles, sean las perlas de sabiduría y de amor, que necesitamos todos para encarar el futuro, y saber tomar las decisiones acertadas, en cada momento, y en cada situación. Como lo hizo, aunque sea muy mal entendido, el rey Boatil, al abandonar Granada. Me está recordando esta imagen, a Jesús, en su primera asistencia, a Dios ve a Alexandre, cuando tampoco supo defender a su madre, que fue vilmente asesinada, y criminalmente asesinada, por los Caín. y él estaba delante, y no la supo, o no la pudo defender. Así que, este rey, considero, que es lo último que me está viniendo, en los últimos años, que debe ser restituida su imagen, debe ser restituido su honor, debe ser restituida su memoria, y debe ser honrado, como una gran figura, de, de esta tierra, y sobre todo, de la Alhambra. Ha sido mal entendido, ha sido, absolutamente, utilizado, vilipendiado, despreciado, por muchas cosas, y lo que le dijo su madre, la famosa frase, que le dijo su madre, en el suspiro del moro, le dijo textualmente, llora como un hombre, lo que no ha sabido defender, como una mujer, eso tan solo, lo puede decir una madre, así que nosotros, no somos nadie, para juzgar, lo que hizo, o lo que no hizo, Boatil, el chico, tan solo su corazón, y Dios Todopoderoso, conocen, la decisión, por qué tomó la decisión, de entregar Granada, sin luchar, sin haber luchado, vamos a decir, hasta el final, si me permite la expresión, y recordamos que eso, tan solo lo sabe, Dios Todopoderoso, ninguno de nosotros, somos quien, para juzgarlo, así que nos despedimos, con esta bella imagen, nostálgica, ahí hay dolor, hay pena, hay angustia, y tal vez, esa imagen, con el tiempo, pueda ser modificada, para que haya un poquito más, de alegría, de reconocimiento, de respeto, y de dignidad, para este rey, que fue el último, que supo cuidar, del tesoro, que hoy llamamos, Alhambra, muchas gracias, es que ricasco, agur, sorionac.